Lo nuestro, quiero decir, música específica para banda, pero también es un espectáculo interdisciplinar donde va a haber baile, va a haber otras músicas también no propias de nosotros, va a haber imagen, va a haber iluminación, seguramente el tema de coreografía también nos tocará hacer y eso como músicos es una actividad para nosotros un poco novedosa, pero también la hacemos reencantados. Entonces es una rotinación de artes escénicas con un denominador que se llama San Fermín ese efecto que a todos canto nos ilusiona, a todos nos toca y la idea es no hacer rondismo, sino intentar, pues eso, que no deje de ser San Fermín es pero darle una nueva visión, sobre todo con aspectos de lo que va a aportar un poquito las músicas un poquito más contemporáneas con el propio montaje, que eso quizás son las que lo van a encargar un poquito, lo van a explicar un poquito mejor. Por mi parte de decir que la banda en este repertorio es casi el pan nuestro cada día porque estamos muy cómodos, lo conocemos muy bien, pero aparte estamos interpretando otras obras apropiadas para San Fermín es pero con un sentido un poquito más sinfónico que es también reivindicar nuestra receta como unos agentes culturales musicales de primera calidad en la ciudad, como creo que estamos dando. Por otra parte de Citi, para nosotros el actuar en Barloarte es casi un sueño y este acto, pues yo creo que debía estar allí y para nosotros, pues bueno, gracias por el esfuerzo que supone el participar allí y que estoy seguro que todos los pan progreses son los primeros que lo van a disfrutar. Yo creo que el espectáculo no va a dejar indiferente a nadie porque, bueno, va un poco de emociones, de sensaciones y yo me estoy emocionando ya de pensar ciertas cosas y lo que queremos es que la gente salga, no sé si llorando, pero sí emocionada y esa va a ser nuestro reto y que estoy seguro que va a funcionar muy bien.